... Amigas y amigos, antes de la pausa hablábamos con Daniel Bañato del Instituto Nacional de la Leche, que le íbamos a plantear un tema muy controvertido, como ha sido en los últimos tiempos, cómo se mantiene en las nuevas generaciones de familias tamberas en sus predios originales, la transferencia generacional, como se le ha dado en nombrar. Decíamos también que el Instituto Nacional de Colonización en los últimos tiempos ha generado alguna actividad, alguna movida en torno a eso, ha habido algunas concreciones, incluso algún campo de recría, algún otorgamiento de predios para grupos y familias tamberas. Desde el final seguramente ese tema ha estado sobre la mesa. Bueno, sí, sin duda hay un trabajo muy cercano con el Instituto Nacional de Colonización, lo fue cuando estuvo Andrés Berterreche, que siempre apoyó de buena forma la instancia de tratar de trabajar con Inale en lo que era predios para lechería. Seguramente con Jacqueline es una situación que va a seguir hacia adelante. Y en realidad el Inale ya ha trabajado en proyectos concretos con colonización, lo que refiere a la estabilización del lechero, que eran predios que compraba el Instituto Nacional de Colonización y se los daba quizás a un lechero que ya los tenía arrendados. Y esto le da una estabilidad mayor, porque en realidad muchas veces el productor tiene un gran porcentaje de su tierra arrendada y no sabe si le van a renovar los contratos, si puede hacer inversiones y demás. Esto se concretó. Luego hubo una reunión entre colonización e Inale también para ver en qué punto se podía flexibilizar esta medida de forma de que accediera a un volumen mayor de posibles colonos y demás. Por lo cual hay un trabajo muy sentido desde los dos lados para tratar de que la tierra que actualmente está arrendada y también otro tipo de tierra para colonias, para lo que son emprendimientos asociativos y demás, lleguen a lo que es la lechería. Y eso hay un trabajo muy fuerte a nivel de lo que es el área de programas y proyectos de Inale con la gente de colonización y por supuesto que a nivel de las presidencias hay una fluida relación. De hecho se está planteando ya la posibilidad del año que viene continuar con este trabajo, porque creemos que en eso va mucho de lo que es la posibilidad del productor familiar, ese productor que necesita sentarse para luego desarrollar la producción en el medio. ¿Ha mejorado la intención de los jóvenes hijos de los tamberos a quedarse en el predio a partir de este nuevo escenario de la lechería en Uruguay? Bueno, yo creo que no caben dudas que hay una situación de mejoría a nivel de lo que es el negocio y eso muchas veces lleva a que determinados actores o personas que están en el medio se sientan más estimulados a quedarse en el rubro, pero el tema del relevo generacional debemos tenerlo en cuenta que va por otros lados, porque muchas veces lo que pasa es que no es solamente la intención de ese hijo de quedarse en el predio y demás, muchas veces es un predio que no es solamente de ese hijo, seguramente tiene hermanos, entonces como muchas veces hace una persona para enfrentarse mañana a quedarse con un predio que no es totalmente de él, por el cual ya va a tener que pagar una renta por un ganado que no es de él y demás, por lo cual ahí creo que juegan no solo instrumentos de trabajo con lo que puede ser colonización, sino también instrumentos de financiamiento, acordes, para que la persona que se quiere quedar, sin duda que tenga que esforzarse, sin duda que tenga que posicionarse para un desarrollo necesario, pero que tenga las herramientas, porque muchas veces estamos hablando de un relevo generacional que no se da por aquello, por esto, pero no estamos focalizando en que muchas veces para esa persona que se quiere quedar, que no es solamente un tema de intención, no tiene las herramientas para poder quedarse, y en eso Inale ya este año se trabajó en una de las líneas y para el año que viene en el plan de acción se está proponiendo volver a trabajar este tema, de ver de qué líneas de financiamiento, de qué forma, qué trabajo se puede hacer con colonización para que estos jóvenes que son actualmente hijos de productores lecheros, que aparte tienen tradición, que conocen del negocio y demás, pueden quedarse en el sector y continuar con este desarrollo que es próspero y que aparte necesitamos que sea próspero, pero con la gente en el campo. En el final y muy brevemente, porque se nos va el espacio, ¿cuáles son las perspectivas de la lechería uruguaya a nivel de comercio mundial? Además, hacia el 2014. Bueno, básicamente el tema de comercio, como ustedes saben, este fue un año muy bueno, veníamos de un año bastante malo en lo que era precios de los lácteos. Hoy se está viendo que hay una situación, como hoy hablábamos en una parte de la entrevista, de una entrada muy fuerte de países asiáticos por demanda de lácteos, liderado por China. Esa situación se fortaleció mucho en lo que fue el segundo semestre del 2013, ante una oferta que venía muy debilitada por situaciones de precios, pero también por lo que fue la sequía de Estados Unidos en el 2012 y la de principios del 2013 en Nueva Zelanda, y toda esta situación de precios que se han estabilizado en valores muy elevados, recordemos que antes hablar de una leche en polvo en 5.000 dólares, sin duda que era un valor más que elevado, eso va a posicionar a la lechería del mundo a producir más leche. Y por eso para el 2014, si bien los primeros meses se están viendo que seguramente sean con niveles de los valores de este año, hay que tener una señal de alerta, no de derrumbe de precios, no de desplome, pero sí una señal de alerta de lo que puede pasar con la primavera del hemisferio norte, donde ahí va a haber un volumen de leche importante que va a entrar, y con una situación actual donde los alimentos están a la baja y la leche posicionada en valores altos. Por lo cual esta situación para sistemas estabulados es bien interesante en lo que puede ser la respuesta, que puede impactar en el mercado internacional y que puede impactar en algo de lo que puede ser, por lo menos, suavizar los precios en algo. Es una señal nada más que de alerta y de tener en cuenta que hemos tenido un año muy bueno y que eso no solamente impacta a nivel de Uruguay, sino que a nivel del mundo, el mundo en general, se pone a producir leche. Bueno, era el ingeniero Gabriel Bañato que gentilmente nos ha visitado en este límite del 2013 con el 2014. Esta nota seguramente la vamos a ver sobre el final del año y sobre comienzos del año nuevo. Así que aprovechamos para desearte prosperidad en el 2014, que ese nuevo cargo que seguramente tendrás el año que viene en el Inale sea exitoso como ha sido el resto. Ya conoces la casa, aquí están las puertas siempre abiertas para divulgar todo lo que sea relativo a la producción agropecuaria nacional. Así que estamos a las órdenes como siempre. Bueno, la verdad que muchas gracias. Saludos también a ustedes. Sé que están en un emprendimiento importante y los felicito y bueno, ojalá que vaya todo para bien. Saludar en general al sector lechero, a la gente que está todos los días a nivel de la industria, a nivel de los productores y demás, la gente con la que trabajamos siempre en Inale. Y como mensaje, no solo desear feliz año y demás, sino el tema de que también las puertas del Inale están abiertas. El Inale es una institución que trata de encontrar esa relación entre lo que son los actores del sector y hacer propuestas hacia el gobierno en lo que son las políticas lecheras. Y para eso, yo creo que la clave es que tenemos que tener la participación de los actores. Y si nosotros podemos traer las demandas de ellos y elevarlas hacia lo que son las políticas públicas, esa va a ser la gran función de Inale y ahí vamos a estar cumplidos. Porque realmente es lo que se debe hacer. Muchas veces, si uno está sentado nada más que quizás en la institución y está diseñando política sin consultar con el sector o con poca retroalimentación, eso termina generando proyectos que quizás no tengan una viabilidad tan importante como si vienen desde las gremiales, desde los productores, desde la propia industria. Y para ello, ojalá tengamos un 2014 donde el Inale logre ser un representante importante del sector como lo viene queriendo ser estos últimos años. Muchas gracias por la nota, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, desesperamos. Gracias. 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 Gracias.